Música Ciudad de México, el candidato de Morena a diputado local de Ejutla, Emigdio López fue asesinado con otras personas en los coatlanes, asesinaron a nuestro compañero candidato a diputado Emigdio López y cuatro compañeros más. ¿Hasta dónde piensan llegar? cuestionó en Twitter el dirigente político oaxaqueño Flavio Sosa. Salomón Jara, aspirante de Morena al Senado por Oaxaca, también denunció el crimen, pero se refirió solo a dos víctimas más, mientras realizaba campaña en San Vicente Coatlan, nuestro candidato a diputado. Local por el DTTO de Ejutla, Emigdio López Avendaño fue asesinado junto a otros dos compañeros publicó en su cuenta de Twitter. Ejutla de Crespo es un municipio con alta marginación localizado en los valles centrales de Oaxaca, al sur de la capital. Con López, van 19 candidatos asesinados desde que iniciaron las campañas que concluyen el miércoles 27 de junio, en esta nota, Política México candidato asesinato.